... Cuando el abogado Pablo Correa dijo que el documento del Ministerio de Economía en defensa de la ley fue una presión sobre la justicia, se generó el hecho más polémico de la sesión. Como también lamentable lo es, que en este proceso de este gobierno, no recuerdo que otro haya tenido tantas declaraciones de inconstitucionalidad. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que no partieron de legisladores, ni partieron de integrantes del Poder Ejecutivo los proyectos de ley. Partieron de colegas nuestros que cedieron a sus principios en aras de obtener cuantiosas ganancias. Y eso es gravísimo porque nos expone como profesionales, como curiales, como auxiliares de derecho a la categoría de timadores. Al terminar la audiencia, Ricardo Oliveira dijo que fue injuriado por su colega. Se me ha imputado en esta audiencia la condición de un delito. Doctor, un minuto. Voy a consultar a la corte a ver si, habiendo sido aburrido, la autorizamos a contestar en esta audiencia. Doctor, uno no dice ninguna erupción personal. Si él se adjudica el dicho, escapa a mí. Correa dejó subrayado que no hizo ningún calificativo hacia Oliveira. Sin embargo, se excusó de hacer declaraciones hasta que no haya sentencia por parte de la corte. Mientras tanto, Oliveira analiza denunciarlo. No puedo tolerar que frente a la Suprema Corte de Justicia un colega me llame timador, como lo dijo este señor. Entonces me parece que, aparte de ser un hombre de mal gusto, timador, tendré que estudiar el tema, quiere decir estafador. La estafa es un delito. Digo, que alguien me impute un delito frente a la Suprema Corte de Justicia, creo que es algo que va a tener que ser dirimido en la instancia correspondiente. ¿Se lo ha denunciado penalmente? Voy a ver qué hago, pero digo, por lo pronto ya pedí a la corte que pasara a los antecedentes a justicia penal.